Madre, eres la dulce melodía que a mí me toca Lo más difícil de la vida, bueno se torna si te miro a ti mamá Madre, eres la eterna alegría que en esa hoja Tus besos son la fantasía que mi alma adorna Cómo poderte demostrar todo lo que te quiero dar Solo quiero confesar que eres la persona que me has logrado amar Nadie de ellos lo sabrá Pues es el ser que me ha entregado Toda su felicidad Gracias por aterrizar Todos esos sueños que pensamos Juntos poder alcanzar Solo quiero enfatizar Que me he conocido otro humano Con tan nobleza para amar Gracias por amarme tanto Tanto pero tanto, tanto Mi madre 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 En cada lucha tu alegría Siempre detonas Y el peor evento de la vida Te derrota Siempre mi ejemplo Tú serás Siempre mi ejemplo Tú serás Solo quiero confesar Que eres la persona que más he logrado amar Nadie de ellos lo sabrá Nadie de ellos lo sabrá Pues serás El ser que me ha entregado Toda su felicidad Gracias por aterrizar Todos esos sueños que pensamos Juntos poder alcanzar Solo quiero enfatizar Quiero reconocer otro humano Con tan nobleza para amar Gracias por amarme tanto Tanto pero tanto Tanto Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Gracias.